Al concluir el ciclo escolar 2022-2023 en este periodo vacacional ha sido poca la respuesta a los talleres de regularización para alumnos rezagados del nivel básico, así lo informó el director de educación y acción cívica del ayuntamiento solodense José Juan Castro Castillo al comentar que en estos cursos se hace énfasis en la materia de matemáticas. Tenemos pocos alumnos, la convocatoria fue abierta a todos los interesados, tenemos 20 niños de educación primaria que van a secundaria, son de sexto grado, estos 20 niños, tenemos dos pequeños de primero y segundo año, sobre todo lo que estamos haciendo más énfasis en la parte del pensamiento matemático que es la parte donde se nos afecta un poquito más, la lectoescritura es otro tema que también estamos reforzando. El funcionario municipal informó que estos talleres de regularización estarán vigentes durante el periodo vacacional en turnos matutino y vespertino, al hacer un exhorto a padres de familia y alumnos de la importancia de estos talleres, dijo también que los cursos de regularización contribuyen a abatir el rezago educativo, principalmente en el nivel secundario. Es permanente, ahorita lo tenemos martes, miércoles y jueves, dos horarios de 9 y media a 11 y media y de 11 y media a 2 de la tarde para poder trabajar con los alumnos de los diferentes grados. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.